¡Digal! Estoy aquí, querido. ¿Ya llegó, Mert? No lo he visto. ¿Por qué no está servido el desayuno? Nuestra sirvienta aún no ha llegado. Lo lamento. Tengo una reunión, no puedo esperar. Pero qué desastre. En fin. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya me voy, Mert. Llegas demasiado tarde. Debemos revisar el proyecto antes de la reunión. Está bien, papá, como digas. Buena suerte, querido. Mert. ¿Ruscar asistirá a la reunión? No lo creo. Tu hijo está aburrido en ese ambiente. Dios, dame paciencia. Estambul es perfecta. Aquí todo es más fácil. Incluso nuestro amor. Para mí es fácil quererte, Yusuf. ¿Por qué estás enfadado conmigo, Dios? Dios, ¿por qué tomaste lo que me diste? ¿Por qué me quitaste a Yusuf? John miró los bellos ojos azules de Mary. Y luego le dijo, Tengo que irme. Tienes que entenderme y olvidarte de mí. Uno siempre necesita a alguien. Siempre quiere estar cerca de alguien, pero... Desafortunadamente, no soy yo. Se lo dijo soltando sus manos. Ese hombre está loco, ¿no? Estoy de acuerdo. Encontró una chica como Mary. Ajá. Señora Fatma... Dime, hijo. ¿Le parece si continuamos después? Está bien, está bien, hijo. No se ponga triste. ¿Qué? ¿Qué haces? Qué considerado. Estás cuidando a tus pacientes uno por uno. No están enfermos. Son ancianos, visitante. Todos somos visitantes en este mundo, hijo. Escucha, olvida eso y desayunemos. Mi halme estropeó el día y escapé sin siquiera tomar café. Su nueva sirvienta no fue a trabajar. ¿Cómo se llama la última? ¿Quién? La última víctima de tu madre. Ella estaba muy enojada. ¿Y por qué razón? Porque la chica no llegó. Tal vez prefirió renunciar. Vamos por un café. Enseguida te alcanzo. Está bien. Señorita Neguihan. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sabe... Si Ada fue a nuestra casa hoy, ¿habló algo con usted? No. La última vez que hablé con ella fue ayer. ¿Usted la llamó? No contesta. Déjeme llamarla. No queremos que su tío haga una escena de nuevo. Contesta, niña. Hola, buenos días. Ada, ¿dónde estás, muchacha? No fuiste a trabajar. ¿Qué te sucedió? No pude ir. No contestaste al teléfono. Te oigo triste. Parece que estás llorando. Estoy muy mal. Pero me voy a recuperar. Te lo prometo. Estaré bien. Dime qué te pasó. Solo dime dónde estás y yo iré a buscarte. En la costa. Está bien. No te vayas a ningún lado y yo iré a buscarte. No, no vengas, Negihan. Estás trabajando. Pero puedo pedir permiso. Iré ahora mismo. ¿Te parece? Bueno, está bien. Te espero entonces. Gracias. Voy enseguida. Y no te vayas a ninguna parte, ¿está bien? Está bien, cariño. Está llorando. Estoy muy bien. ¡Gracias!